Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a terminar la batería que tanto tiempo nos llevó a desarmar, desulfatar y hacer todo lo que nos interesaba para reactivarla. Yo ya reactivé todos los vasos, uno por uno, que lo desarmamos, usted vio cómo lo sacamos. Y cada uno tiene su líquido con una diferencia, le he puesto un poquito menos de densidad, porque siempre queda densidad en el sulfato, entonces le puse un poquito menos de densidad. Le di una carga muy elemental y ahora tengo que unir los puentes acá, porque yo los saqué totalmente. Los puentes son estos, que van haciendo positivo y negativo. Yo tengo un molde de puentes y van a ver ustedes cómo los hago. Voy a calentar un poquito el molde, porque si no, es probable que no salga de entrada. Yo ahora voy a calentar el molde un poco. Acá está tallada la forma del puente. En realidad este puente es corto, porque no tengo uno más largo. Pero vamos a ver, si no anda lo voy a tener que estirar un poco. Los puentes originales eran estos, pero yo los desoldé y ahora los he fundido para hacer nuevamente todo de nuevo. Lo quiero calentar un poco para que cuando lo fabrique acá se llene completamente. Si no, va a salir el segundo o el tercero de las pruebas que hagan. En cambio, si lo calienta un poco va a salir de entrada nomás el primero. Bueno, ahora vamos a hacer los puentes con este molde que yo tengo preparado acá. A veces si tiene humedad salta, pero no, traté de secarlo un poco yo. Bueno, ahí está funcionando bien. Ahí se llenó. Antes que se fríe lo corto. Bueno, no salió completamente. Mire que le faltó un poquito. Ahora el segundo seguro que sale bien. ¿Por qué? Porque le falta temperatura al molde. Antes que se enfríe yo lo muevo. Ahí salió completo. Mire cómo salió. Bueno. Yo le doy un golpe. Y sale el pernito. Con otro golpe va a salir este. Ahí dice uno. Tengo que hacer cinco. Tengo que hacer cinco. Ahora tengo otro acá. Tengo dos. Son cinco. Uno ya tenía hecho. Cinco. Antes que se enfríe lo corto. Fíjese cómo ahora está saliendo entero. Porque no... El molde ya está caliente. Tres. No sé el ruido ese cómo le resulta. Pero bueno. Es la forma simple de hacerlo. Que salió completo. Bueno. Ahí tengo los cinco moldes. Ahora voy a volver a fundir los que fallaron. Porque se puede recuperar esto. Acá están los cinco puentes. Otra vez un poco de ruido voy a hacer. Ahí salió. ¿Ves? Bueno. Esto. Ya prácticamente no lo voy a usar más. Si yo mido el puente que hice. Acá. Me es corto. Es corto. Porque el molde que tengo. Es para una batería. De 250 amperes de camión. Y no me da el largo. Le falta por lo menos dos centímetros. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a alargar. Vamos a hacer un estiramiento. Sencillo. Le voy a explicar cómo lo estiro. Ahí lo estoy estirando. A ver la medida de este. Ahí está. Ahora lo voy a rellenar un poquito. Bueno. Ya tengo dos. Vamos a estirar otros. Estos son cinco. Aproximadamente es por ahí me parece. A ver. Sí. Y lo voy a rellenar donde se hundió el material. Hay que tener alguna práctica. Esto yo ya les dije. Lo hago desde pequeño. Hay que saber usar el soplete. Pero uno se aprende todo. Bueno. Ahí se enfrió. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro. A ver el largo. Está bien. Lo voy a rellenar. Para que no quede débil. Ya le dije hago esto porque no tengo el molde largo. Porque es una batería que no se usa normalmente. Tengo tres. Y este cuatro. Hay uno acá que me salió mal. Lo vamos a hacer de nuevo. Cuando estaba haciendo el primero me salió mal. Entonces voy a reparar este. Tengo que ver la distancia que va a tener. Está bien la distancia. Entonces le pongo dos límites acá. Y fácilmente lo voy a rellenar. Es muy fácil de soldar el plomo cuando está limpio. Y con un molde. Como hago yo. Dos fierritos laterales. Lo voy a dejar enfriar. Y con lo que sobra acá. Vamos a hacer unas barritas. Que esas barritas me van a servir para soldar. Una barrita. Es un simple hierro ángulo. Con el material que me sobró estoy haciendo las barritas. Con esas barritas voy a soldar los puentes. Después vamos a medir el voltaje de la batería. Y vamos a ver si funciona. Por supuesto que va a funcionar. Pero. Bueno. Todos esos pedacitos que me han sobrado. Se pueden fácilmente volver a fundir acá. Por ejemplo este. Pongo ahí. Todo ese pedacerío lo pongo de nuevo y se vuelve a fundir. Bueno. Vamos a la parte. De unión de puente. Acá. Ahí va uno. El otro viene acá. El otro viene acá. El otro ponemos en este lugar. Y el último que me salió se contra. Mal hecho. Pero a mí me sirve. Ya le digo. Esta batería es para mí. Entonces. La parte estética. No me está importando mucho. Yo acá. La tapa. La corté. La metí a presión. Y le hice un sellado con alquitrán. Como venían las baterías de antes. Con ese sellado. Yo ya la tengo hecha. Bueno. Ahora tengo que soldarlo. Agarro el soplete. Le pongo una llama justa. Ni mucho ni poco. Chiquita. Y agarro una varilla de las que hice. Supongamos esta. Esto no hay explosión. Mire. Porque no tiene gas. No hay. Hidrógeno. Cuando está en carga. Empieza a hervir. Y si hay hidrógeno. Pero mire ahora. Porque algunos se asustaban ahí. Cuando está en carga. No hagan esto. Porque va a haber una explosión. Pero una vez que. Está sin carga. Es absolutamente neutral. No pasa nada. No hay hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es más liviano que el aire. Y por consiguiente. Se vuela. Se evapora. Bueno. Caliento bien. Bien. El contacto de abajo. Está frío todavía. Cuando se empieza a pegar. Le sigo echando. Hay un punto que tengo que parar. Porque. Me doy cuenta que se está. Fundiendo el puente de arriba. Bueno. Este trabajito. Es como se va soldando todo. Hay que tener un poco de. Paciencia. Ahí se llenó el agujero. Y después. Mire como queda. Acá le falta un poquito. Ese es el trabajo que hay que hacer. Hay que hacerlo en todos. Tengo que pasar al otro. Porque si lo sigo calentando. Se me va a fundir el bonde. El puente. Y en realidad. Yo no quiero que se funda el puente. Para que quede bien. Sedondito la soldadura. O tendría que bajarle la potencia. Al soplete. Ay. Casi. Se me va para adentro un plomo. Eso es grave. Ahora vamos a soldar este. Tengo que ir echándole siempre. Plomo. Para que. Ahí va. Bueno. Ya tengo uno y medio. Ahora vamos a soldar este. Vamos a ir al otro. Así. Hay que ir. De a poquito. Para evitar que se me caliente. Cuando lo termine de soldar. Vamos a medir la corriente. El voltaje entre los dos extremos. Y debería haber 12 bolas. A pesar de que es grande. Hay 12 bolas nomás. El que no tenga experiencia. En usar este soplete. Lo tiene que hacer con uno más chico. La otra es que está caliente. El puente. Tendría que haberlo enfriado primero. Para que demore un poco más. En derretirse. Vamos a pasar a este que está frío. Tengo que redondearlos bien. Por supuesto. Que queden como este. Pero voy a soldarlos todos para que veamos el voltaje de la batería. Ya soldé los puentes completamente. Debería haber 12 volts en los extremos. No está completamente cargada. Porque debería estar en 13, 14 volts. Pero. Si mostramos el voltaje. Debe estar cerca a los 12 volts. Si no hay ninguna mala conexión. Acá pongo el tester. Vamos a medir un vaso primero. 2 volts. 2 volts. El otro vaso. 2 volts. El otro. 2 volts. Y el otro. 1,9. Este le falta un poquito. Y en el extremo tiene que haber más de 12. 12,26. 12,26. Ese es el voltaje que tiene la batería. En realidad es de 12 volts. Pero de muchos amperes. Quiere decir que va a durar mucho tiempo sacándole 12 volts. Yo ahora en este momento. Voy a hacer otra prueba. Y vamos a ver. Voy a ponerle estos cables dobles. Dobles porque para que sea capaz de soportar mucha corriente. Con uno solo es probable que se me caliente el cable. Voy a hacer un cortocircuito. Que no pasa nada. Porque una batería poderosa no le hace nada a esto. Y esto. No hay que tenerle miedo. Porque son 12 volts. 12 volts. La ventaja que tiene esta batería es que al ser tan grande. Almacena mucha más corriente. Pero la tensión es la misma. A ver. Bueno. Está un poquito descargada. Pero ahora voy a hacer otra prueba. Acá falla el contacto. Esa prueba que hice fue una prueba para ver si es capaz de estar bien soldado. Porque si tuviera mal soldado no pasaría la corriente. Se corta el pon. Vamos a hacer otro experimento. Este es un cablecito de acero. Que lo vamos a someter a un esfuerzo. Me falta mano. Pero bueno. A ver. Acá. Y ahí está. Bueno. Ahí está. Mire. El poder que tiene. ¿La vieron? Voy a hacer otra vez. Imposible. Pensé que iba a ser más. Más lento. Mire. Mire cómo mantiene la tensión. Lo ha refundido. Ni se mosquea la batería. Si lo pongo acá. Mire. Imposible. Acá se dan cuenta la cantidad de amperes que tiene. Mire. Ustedes vieron la batería. De muchos amperes. 12 volt. No da corriente. Como algunos piensan. Por culpa de los amperes. ¿Por qué? Porque mi organismo está. Con una aislación superior a los 50 volt. 12 volt. No pasa nada. Amigos. Espero que les guste. Denle like. Comenten. Y suscríbanse. Hasta la próxima. Gracias.